El hombre de las verduras El hombre de las frituras Vendiéndole a Juaniquillo El hombre de las frituras Le dijo con disimulo Óyeme Juaniquillo por favor no apriete Los pastelillos Óyeme Juaniquillo no apriete Los pastelillos Óyeme Juaniquillo no apriete Los pastelillos Esto sí que sé yo Estaba Ramón y Carmen En la esquina del balcón Entonces vino la suegra Y le tumbó el vacilón Óyeme Ramoncito No aprietes a Carmencita Apriétame a mí Óyeme Bien Ramoncito No aprietes a Carmencita Óyeme Bien Ramoncito Y el hombre de las frituras El hombre de las frituras Pero por favor no apriete Pero por favor no apriete nada Óyeme Bien Monserrate No apriete Los aguacates Óyeme Bien Juaniquillo no apriete Los pastelillos Óyeme Bien Ramoncito no apriete A Carmencita A Carmencita Óyeme Óyeme Tu Monserrate Los aguacates Ay Óyeme Tu Ramoncito A Carmencita Que es suave 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 Suavecito Los pastelillos Que no y que no y no apriete nada Los aguacates A Jaguar A baz carbohid accredio Dos aguacates Los aguacatedres O abriete Rosad A campion Sólimp Os aguacanos Besos